Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Heroes, el nuevo juego de Disney que ya estamos jugando. Pudieron ver el primer episodio donde arrancábamos a jugar desde cero. El día de hoy lo que quiero mostrarles son todos los héroes que podemos elegir en el juego que vamos a ir ganando a medida que avancemos o tal vez se pueden canjear de otra forma, comprar, intercambiar. Bueno, vamos a ver cómo es. Bueno, si entramos por acá arriba nos muestra todos estos botones. Vamos a entrar al primero que dice héroes y acá están todos los héroes que podemos conseguir en el juego. Miren, arriba del todo aparecen en color los héroes que yo ya tengo. Los tres primeros nos dieron simplemente por avanzar en el juego y el cuarto héroe que conseguí nos dieron de regalo por haber empezado a jugar. Bueno, y por debajo aparecen los héroes que están bloqueados. Vamos a poder desbloquearlos a medida que avancemos en el juego. Son un montón, ahora los vamos a mirar uno por uno. Bueno, acá en el costado tenemos la opción de ordenar. Nos da distintas opciones, dice poder, estrellas, nivel, rareza y rol. En este momento yo lo tengo ordenado por poder, o sea que me muestra primero el héroe que tiene más poder entre los que yo tengo. Que en este caso sería Frozono que dice poder 98. Después tengo Elastic Girl con poder 92 y todo así. Después tenemos ordenar por estrellas, también por nivel, por rareza y rol. Cuando lo ordenamos por rol ahí sí nos muestra diferente y aparecen como en categorías de lo que ellos hacen. Por ejemplo, los dos primeros héroes están en la categoría tanque. Después tengo a Elastic Girl en esta categoría de daño, o sea, lo que ella hace es dañar, ese es su rol. Después tenemos control y aparece Frozono, por ejemplo. Y después nos muestra todos los personajes que tengo bloqueados aún. También nos muestra en categorías, daño, apoyo, control y todo así. Bien, vamos a volver a ordenarlo por poder. También tenemos la opción de verlo de distintas formas a todos nuestros héroes. Ahora está la primera opción activada que simplemente aparece la foto en grande del héroe con muy pocos datos. Pero sí, entramos a la segunda opción. Nos muestra la foto más en chiquito con el nombre, el poder que tienen y los objetos que le tenemos asignados en este momento. Bueno, en realidad no son objetos, son insignias. Ese es el nombre, son insignias. Que solo ahora tengo a Frozono con esta insignia. Por acá pueden ver as de picas. Ese es el detalle que nos muestra. Bueno, y ahora sí vamos a entrar uno por uno a todos los héroes. Vamos a arrancar por Frozono, que es el primero que me aparece. Yo ahora lo tengo en nivel 4, poder 98. Y estas son las características de Frozono. Tenemos el nivel, las estrellas. Y nos dice, parecemos malhechores. Malhechores incompetentes. Y las estadísticas detalladas nos dicen, Lucio Best, alias Frozono, mantiene la cabeza fría y controla a sus enemigos con sus ataques de hielo versátiles. Y ahí están todas las estadísticas principales. Dice, daño básico, poder de habilidad, puntos de vida máximo, energía máxima, rol, posición y equipo de prueba. Bueno, tenemos un montón de detalles de cada personaje, como pueden ver. Después pasamos a las insignias. Que es lo que les mostraba, que en este momento tengo solo esta colocada en Frozono. Podemos seguir equipándolo con más. Después están las habilidades. Que en este momento solo tengo una desbloqueada, pero hay cuatro. Y dice, quedarás escrachado. Frozono arroja hielo a los enemigos y los congela durante cuatro segundos. Eso es lo que vimos hacer mientras jugábamos a la partida. Que hace así y todos los personajes se congelan a los enemigos. Esa es la habilidad de la que estamos hablando. Y dice, el congelamiento tiene una posibilidad de durar solo un segundo en los enemigos de nivel superior a uno. Después tenemos otras habilidades que todavía tengo bloqueadas. Que dice, frente de lado, escalofrío ártico y frío quemante. Bien, pasamos al segundo personaje que tenemos. Es Elastic Girl, nivel 4, poder 92. Y las estadísticas son estas. Nos dice, Helen Parr, alias Elastic Girl, derrota a los malos con sus asombrosos poderes lásticos. Bien, vamos a las insignias. Todavía no lo equipé con ninguna. Las habilidades. En este momento tengo una que dice, puño de hierro. Elastic Girl descarga su gran puño sobre la cabeza del enemigo más cercano. Haciendo 489 de daño. Bien, después tenemos tres más que están bloqueadas. Que dice, factor sorpresa, patada circular, metas de largo alcance. Bien, pasamos al siguiente personaje. Tenemos a Ralph, en nivel 4, poder 92. Las estadísticas nos dicen, Ralph, un tipo malo, con un gran puño y un corazón aún más grande. Siembra el terror entre los verdaderos malhechores. Y en las habilidades tenemos el demoledor. Normal daño. Golpea el suelo y hace 60 de daño a los enemigos cercanos. Y además los aturde durante 3 segundos. El aturdimiento puede fallar contra enemigos de nivel superior a 1. Después tenemos bloqueado. Pelea a gritos, gran embate, gran deber. Bien, seguimos. El cuarto héroe que tenemos en este momento es Sully y Boo. Porque, ¿cómo ven? Boo está arriba de Sully. Vienen en equipo. Son los dos. Me encantaron. Bueno, dice, poder 67. Está en nivel 1. Y nos dice, James P. Sullivan es el monstruo más capacitado en Monster Inc. Boo es una pequeña niña en un disfraz de monstruo. Juntos aterrorizan a sus adversarios en el campo de batalla. Bien, y en las habilidades tengo asustarse es preocuparse. Fantástico daño. Sully ruge, provocando 130 de daño a todos los enemigos. Y asustándolos durante 10 segundos. Los enemigos asustados reciben el doble de daño fantástico. El susto puede fallar contra enemigos que superan el nivel 1. Y ahora tendríamos que pasar a los héroes que no tengo desbloqueados. Pero ya podemos ver todo el detalle. Bueno, por acá los pueden ver a todos. Son un montón. Vamos a empezar con Vanellope. Nos dice, una corredora con un mordaz sentido del humor. Vanellope aparece y desaparece alrededor de sus enemigos. Y les hace daño con su nueva y confiable pistola de gaseosa. Tenemos las insignias. Y en las habilidades aparecen. Paleta machacadora. Geyser de gaseosa. Menta fresca. Compartir es vivir. Después tenemos a Jax de Zootopia. Nos dice, Jax usa sus poderes yogui para curar y apoyar a sus aliados. Bien, estas son las insignias. Y en las habilidades tenemos curación natural. El poder de las flores. Olor corporal. Sensación de relajación. Seguimos con WALL-E. Nos dice, WALL-E es un robot que ama recolectar objetos al azar y lanzarlos a sus enemigos. Bien, estas son las insignias. Y las habilidades dicen, extinguir, poder solar, compactador, energía en una taza. Bien, seguimos con Mike Wazowski. Y nos dice, Mike Wazowski es un monstruo de un solo ojo que usa sus habilidades humorísticas en la batalla. Las insignias, habilidades, dice, eructo sónico. Lanzador de contenedores. Rodar y rodar. Pelea o susto. Bien, Mike. Miren, está el emperador Sur. Tenemos acá las estadísticas. Nos dice, el emperador Sur derriba a sus enemigos con la pistola de iones y los intimida con su risa malvada. Las insignias y las habilidades, dice, pistola de iones, furia de Sur, robo de energía y genio malvado. Seguimos con Jessy. Nos dice, Jessy, la vaquera cantora, destroza el campo de batalla y la pista de baile con sus movimientos y con el canto sónico. Vamos a las habilidades. Hotenani, canto sónico, baile de la vaquera, armar jaleo. Bien, seguimos con Woody. Nos dice, Woody es el vaquero más gracioso y divertido de la ciudad. Enlaza enemigos y fortalece a sus aliados con sus habilidades de liderazgo. Las habilidades son, vamos, lazo, sustituto favorito y Diana. Seguimos con Buzz Lightyear. Nos dice, Buzz Lightyear es un heroico patrullero espacial con láseres reales y habilidades para volver con estilo. Controla a los enemigos con sus burbujas antigravedad. Vamos a las habilidades. Acción láser, jaula antigravedad, impulso pulsar, aumento de poder. Seguimos con Jack Sparrow. Bueno, este héroe nos dice, el capitán Jack Sparrow comanda el perla negra en el campo de batalla mientras combate contra los enemigos con su sable. Vale, vamos a las habilidades. Alto, comportamiento dudoso, código pirata y tripulación valiente. Seguimos con Violeta. Nos dice, Violeta Sparrow usa su invisibilidad y campos de fuerza para controlar a los enemigos en el campo de batalla. Tenemos de habilidad, escuadrón seguro, invisibilidad, golpe de escudo, campo de fuerza. Seguimos con Jack Jack. El hijo más pequeño de los increíbles nos dice, no dejes que esa carita tierna te engañe. Los poderes de Jack Jack hacen destrozos. A ver las habilidades, bebés al tarín, descanso para comer, canción de cuna, Jack Jack al ataque. Siguiente personaje, Dash, nos dice, Dash el Parr usa su fuerza sobrehumana para irrumpir como un rayo y propinar unos puñetazos bien dados antes de que el enemigo se percate de su presencia. Las habilidades son, ataque veloz, puños contundentes, resguardo rápido, incremento de confianza. Siguiente, el señor increíble, nos dice, Bob Parr alias mister increíble, usa su superfuerza para combatir el mal y proteger a los inocentes. Las habilidades son, gran embate, aporreo sísmico, excelente, fuerte y saludable. Siguiente personaje es el jefe Bogo, nos dice, el búfalo africano más rudo en la fuerza, el jefe Bogo, sirve y protege a sus aliados con su escudo contra disturbios. Las habilidades son, servir y proteger, carga criminal, justicia cegadora y recuperación. El próximo personaje es, Phoenix de Zootopia, el chiquitito con el lado gigante, no, que gracioso. Bueno, nos dice, Phoenix, un zorro cuyo a poca estatura se iguala a su poca paciencia, hace morder el polvo a sus enemigos con su jumbo paleta y un poco de ayuda de su adorada camioneta. Las habilidades son, control remoto, azotea de paleta, jumbo embate, situación embarazosa. Bien, seguimos, Nick Wilde, nos dice, Nick Wilde usa su conocimiento callejero y su encanto para controlar y atacar a los enemigos. Las habilidades son, avalancha de lemmings, shuriken paletas, zorro cautivador y buenos refuerzos. Siguiente, Judy Hopps. Nos dice, rebosante de optimismo y pura determinación. Judy Hopps usa sus habilidades de kickboxing para someter al enemigo. Las habilidades son, salto de conejita, delegada, testificar, hacerse la muerta. Siguiente, Felix de Ralph el demoledor. Nos dice, este buen muchacho que porta un martillo dorado utiliza sus asombrosos poderes de reparación para curarse a sí mismo y a sus aliados. Las habilidades son, estampida de Nislanders, arréglalo Felix, rubor en las mejillas, el poder del optimismo. Vamos a ver, ¿quién sigue? Calone, también de Ralph el demoledor, nos dice, una líder por naturaleza con un pasado atormentado. La sergento Calone se impone en el campo de batalla con sus enormes pistolas láser. Las habilidades son, explosión láser, chica dinamita, zibuguedón, dulce venganza. Siguiente personaje, bueno, ahí volvimos a empezar, no hay siguiente personaje, es Vanellope, la primera que habíamos visto, de los personajes que tengo bloqueados. Bueno, acá está todo el listado, como pueden ver. Ahí los voy pasando y son todos los que vimos recién. Bueno, aparecen en blanco y negro porque están bloqueados, pero próximamente los tendremos en color porque vamos a seguir jugando. Y bueno, esos han sido todos los héroes que vamos a poder juntar. Como ven, tienen un montón de características personales, cada uno tiene habilidades diferentes, puntajes, poder, nivel. Entonces podemos crear un buen equipo, una mezcla de héroes para poder luchar contra los enemigos. Bueno, ahora sí, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este resumen de héroes. Para los que tienen curiosidad de verlos, esos fueron todos los que vamos a poder conseguir en este juego. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!